Todos nos encontramos juntos para lograrlo, juntos soñamos, juntos amamos, juntos estamos juntos. Latina Televisión Es Frecuencia 2, Televisión Transmitiendo a nivel nacional Transmitiendo a nivel nacional Frecuencia Latina La imagen viva de un país vivo Transmitiendo a nivel nacional Como Frecuencia Latina La imagen viva de un país vivo Frecuencia Latina Somos la imagen de nuestro país Frecuencia Latina Frecuencia Latina Frecuencia Latina Frecuencia Latina Más para arriba Cloplarun… ¿Cuál no es el que 문ija más? ¿Cuál no es el que se ha pasado? ¿No es el que se ha pasado? ¡No es el que se ha pasado! ¡Claro que no se ha pasado! ¿Cuál no se ha pasado. ¿Cuál no se ha pasado? ¿Cuál no fue la próxima? ¿Cuál pues se ha pasado la próxima? Gracias por ver el video. 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 Gracias.